El comando está cerrado. Aparecen jóvenes acompañando a los discapacitados. Y esto ocurre en las puertas del comando de la policía. Bueno, hay detenidos, eso es lo que estamos viendo, uno de los detenidos que lleva la policía, lo van a llevar por una de las puertas laterales, porque por la puerta principal no pueden ingresar. ¿Por qué se la van a meter a la manera y a ver? ¿Por qué se la van a meter? Ya sin uniforme, entre ellos el coronel Osvaldo Gutiérrez, el subdirector de tránsito, que ha tenido que ir a calmar, o por lo menos intentar calmar a los discapacitados. Escuchemos lo que está ocurriendo allí, lo que dicen. Nos lastimaron, violaron a la gente, a las mujeres. Ya, 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 ya. Ya. ¡Sáquenlo! ¡Se lasificaron! Estamos recibiendo algunas llamadas de personas que nos dicen que algunos de los jóvenes que aparecen detrás de los discapacitados pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista. Esta versión está por confirmarse, nos quedamos escuchando lo que ocurre en el lugar. ¿Por qué no devuelvan los 8 millones de dólares que se han guardado en el bolsillo? ¿Por qué no devuelvan los 8 millones de dólares que se han guardado en el bolsillo? ¿Por qué no devuelvan los 8 millones de dólares que se han guardado en el bolsillo? ¿Por qué no devuelvan los 8 millones de dólares que se han guardado en el bolsillo? ¿Por qué no devuelvan los 8 millones de dólares que se han guardado en el bolsillo? ¿Por qué no devuelvan los 8 millones de dólares que se han guardado en el bolsillo? ¿Por qué no devuelvan los 8 millones de dólares que se han guardado en el bolsillo? El diputado llega a puñetes hasta el comando de la policía, eso es lo que está ocurriendo, nuevos incidentes allí. Este es el diputado precisamente contra los policías. Y en este momento estamos reconociendo a este señor que acompaña a la diputada, él es el esposo de Calendal, y ahí está el diputado Añez. Está también el presidente del comité psíquico provincial. Escuchemos lo que ocurre allí. ¡No es posible esto! ¡Por favor pido a la población que puede defender a esta gente que en estos momentos no puede hacer nada! ¡Que le déjame el pueblo a defendernos aquí! ¡Maten mierda! ¡Son hombres, carajo! ¡Van a salir como perros a este pueblo, mierda! ¡Delincuentes pícaros, carajo! ¡Delincuentes, mierda! ¡Vení a cabo! ¡Ladrones, mierda! ¡Dos de puta, carajo! ¡Ya van a salir! ¡Ya van a salir, carajo! ¡La policía es pertenecer y se le va a acabar, mierda! ¡Abultivo de mierda! ¡Qué pasa, carajo! ¡Pegate, pues, callar y viochito! ¡Pegate, pues, chodo de mierda! De las personas que vamos reconociendo en las imágenes, está también María Elba Pinker, dirigente de los municipios cruceños. También está Caíto Flores, conocido cívico de Santa Cruz, han aparecido dirigentes cívicos de las provincias. Es máxima la tensión, ahí están empujando ahora a María Elba Pinker, la dirigente de los municipios. Nos mantenemos con el medio ambiente de esta tensión de lo que está ocurriendo en la policía, en el comando de la policía. Hay una diputada que intenta retener a los policías. Ahí está el diputado Wilfredo Áñez, quien arremetió contra los policías. Y también recibió golpes y gases.